Adelantar el toque de queda y poder establecer confinamientos domiciliarios selectivos es lo que ha pedido el presidente López Miras al gobierno de Pedro Sánchez. Miras ha dirigido una carta al presidente Pedro Sánchez en la que solicita formalmente al gobierno central la modificación del actual decreto de estado de alarma para que se permita a cada comunidad adelantar los horarios fijados para el toque de queda de acuerdo a sus necesidades en la lucha contra la pandemia. Así como para el caso en que sea necesario que contemple la posibilidad de que los gobiernos de las comunidades autónomas podamos implementar confinamientos domiciliarios selectivos en nuestras comarcas, municipios y barrios. Y a la espera de contestación la comunidad autónoma aprovecha el poco margen que le queda para tomar nuevas medidas. A partir del miércoles los comercios y servicios no esenciales tendrán que cerrar a partir de las 8 de la tarde. Para limitar la interacción social la suspensión de la prestación presencial de servicios al público en toda la región a partir de las 20 horas. Salvo determinadas excepciones consideradas como esenciales tales como los servicios sanitarios, supermercados, farmacias, repostaje de combustible, comida para llevar al homicidio y otras que recogerá la orden de la consejería cuya entrada en vigor está prevista para este miércoles. A la preocupación por la tasa de contagios disparada en la región se suma la detección de tres nuevos casos de la cepa británica. Salud ya reconoce que su impacto en la evolución de la pandemia puede ser mayor del que esperaban. Han habido, como saben, ya hay varios casos en Murcia y hay algunos de los equipos que tenemos, los termo-fissers son capaces de detectar en principio esta variante británica. En principio parece que es más importante de lo que estimamos en un principio. O sea, es probable que hayan más casos de los que antes se consideraban como anecdóticos, ¿no? Lo cual hay una infravaloración del impacto que está teniendo esta variante en España. Pero, en cualquier caso, yo no creo que sea lo determinante y lo que está ocasionando ahora mismo este problema que estamos teniendo en toda España. Yo creo que esto tiene más que ver con lo que ha pasado en Navidades y con lo que ha pasado en Navidades. Gracias por ver el video.